Aprendimos a quererte La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante A ti se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Miren como nos hablan De libertad Cuando de ya nos privan En realidad Miren como pregonan Tranquilidad Cuando nos atormenta La autoridad Que dirá el Santo Padre Que vive en Roma Que le están degollando A su paloma Miren como nos hablan Del paraíso Cuando nos llueven penas Como granizo Miren el entusiasmo Con la sentencia Sabiendo que mataban A la inocencia Que dirá el Santo Padre Que vive en Roma Que le están degollando A su paloma Mientras más injusticias El que oficia la muerte Como un verdugo Tranquilo está tomando Su desayuno Con esto se pusieron La soga al cuello El tinto mandamiento No tiene sello Que dirá el Santo Padre Que vive en Roma Que le están degollando A su paloma Mientras más injusticias Señor fiscal Más fuerzas tiene mi alma Para cantar Lindo cegar el trigo Lindo cegar el trigo En el sembrado Regado con tu sangre Julián Grimao Que dirá el Santo Padre Que vive en Roma Que le están degollando A su paloma Que dirá el Santo Padre Que vive en Roma Que le están degollando A su paloma Dale tu mano a Lindo Dale que te hará bien Que encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Dale tu mano a Lindo Dale que te hará bien Te mojará el sudor santo De la lucha y el deber La piel del Lindo te enseñará Todas las sendas que habrás de andar Mano de cobre te ha de mostrar Toda la sangre que has de dejar Dale tu mano a Lindo Dale que te hará bien Encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Como ayer yo lo encontré Es el tiempo del cobre Mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas El pueblo las ha de abrir América está gritando El siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas Liberan su propia luz La copla no quiere dueños Patrones no más mandar La guitarra americana Peleando aprendió a cantar 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 Levántate palomita, le decía, le decía Nos iremos a casar, apenas aclaré el día Que para bienes tristes tengo que cantar yo La paloma se murió y el palomo está llorando La paloma se murió y el palomo está llorando Pobre este palomito, ¿dónde se irá volando? No habrá luces en la iglesia, no habrá alegrías ni cantos Que para bienes tristes tengo que cantar yo La paloma se murió, se murió con un disparo La paloma se murió, se murió con un disparo Un hombre estaba mirando con un fusil en la mano Se quedaron esperando en la iglesia a sus hermanos Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo La paloma se murió, llorando se queda un niño La paloma se murió, llorando se queda un niño El hombre del fusil no sabe lo que es cariño Nunca adentro en un templo, nunca ha encendido un sirio Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo La paloma se murió, la mató un hombre cobarde La paloma se murió, la mató un hombre cobarde Sabiendo que era inocente, castiguemos al culpable No lo perdona el palomo, no lo perdona su madre Que para bienes tristes tengo que cantar yo La paloma se murió, señores aquí presentes La paloma se murió, señores aquí presentes El hombre vendió el fusil, siguió causando la muerte Disparando contra hermana, destruyendo continentes Ay, que para bienes tristes tengo que cantar yo Compañero Compañero Vendrán a preguntar por ti Si tú, si tú has sido, dónde estás, si yo sé a dónde fue mi marido Y yo levanto la vista, miro y callo Estoy pensando Pablo andará por la tierra, su bandera enarbolando Una bandera de trigo, una bandera de trigo, de pan y de vino Levantando por el camino a los hombres irá enseñando la libertad Compañero Compañero Buscándote vendrán a ti Un retrato, una carta, algún signo para dar con tu rastro Y yo recuerdo tus manos, ya no pienso, estoy soñando Pablo se fue navegante por un mar de sangre joven Con su rebelde destino, sin pan y sin vino andar luchando Su corazón guerrero y olvida en las calles la soledad Compañero Vendrán a preguntar otra vez Si te he visto, si te escribo, si yo sé a dónde fue mi marido Y yo los miro a los ojos, con ternura Voy pensando Pablo es un hombre que sabe que la vida está cambiando Los compañeros lo llevan hacia el alba caminando Y si le ponen cadenas, tiran otros brazos por libertad Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando Con sus banderas de trigo, de pan y de vino van luchando Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando Pablos hay muchos y andando por la tierra van cantando Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, el que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, y lo estreno con voces de fusil fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, en mi jardín ya todo es bello, no hay temor, que puedo yo dejarte comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor, que tengo yo que hablarte comandante. Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, el que ha tumbado estrellas en mil noches, de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte comandante. ¡Gracias! 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 Le dice a mi vieja Antonia que no pude despedirme, que olvide la ceremonia de darme un beso antes de irme, que olvide la ceremonia de darme un beso antes de irme. ¡Gracias! Pues voy en primera fila, que soy el más ignorante, y el jefe quedó en su casa a reclutar los que falten! ¡Gracias! Y el jefe quedó en su casa a reclutar los que falten. Hermano, voy a la guerra, me llevan muy obligado Las cosas que deje abiertas, recócalas con cuidado Allí supe que amar era terrible, llorando por el humo sempiterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la yodizna En manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el bisoldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el bisoldado Allí entre los cerros tuve amigos Que entre bombas de humo eran hermanos Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña Entre la multitud desesperada Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el bisoldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el bisoldado Hasta allí me siguió como una sombra El rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte que ya parecería Allí yo tuve un odio y una vergüenza Niños mendigos de la madrugada Y el deseo de cambiar cada cuerda Por un saco de balas Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el bisoldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el bisoldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado Una tarde de enero Yo tomé mi canoa para dar una vuelta Me dijeron cuídate que con la tormenta te vas a perder Pero soy correntino, machazo en mi pago, aqueano en el delta Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer Cuando ya estaba oscuro como boca y lobo pretendí volverme Pero el río engañoso me llevó en pucones a orillas del mar Y desalentado sin ver más las costas para entretenerme Panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo Pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar Haré una proeza como Vito Duma ser de Marco Polo Y al volver a mis pagos, ahorita las guayas me querrán besar Y a los pocos días de navegación Tuve una alegría pues ya me creía Cristóbal Colón Que andaba con pena cuando vi el manchón Que no era ballena y si tierra buena caray que alegrón Cuando puse un pie en tierra y eché una olfateada Por si era corriente Pero al ver un paisano con una escopeta le pregunté a él Si el rancho en la cambicha que ya va muy lejos dijo buenamente Usted está en Cuba patria socialista tierra de Fidel Yo quería volverme por lo que leía en el diario la prensa Pero al ver los cubanos trabajar contentos por el porvenir Hoy la tierra es de todos, no hay analfabeto y hasta un niño piensa Que aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir Porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido Son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución Son los que en mis pagos los llevan mil hijos de dos apellidos Son los que tendremos Son los que tendremos el moncho, raela, jesusa y ramón Y con mi canoa y mi chamamé De que a Raúl Roa y puse la proa a mi pago otra vez Que a los correntinos yo he de ser el espiel Y aquí lo termino, que mueran los yanquis, que viva Fidel Había una vez un hombre Había una vez un hombre Un marinero Había una vez un hombre Siempre lo ha habido Pero como este hombre Solo de vez en cuando El agua Que salta de piedra en piedra Los brillos Los brillos que cantan entre la niebla El caimán que acecha en el bebedero Todos conocen al guerrillero 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 A la montaña subió Toribio Tocando su caracol Tocando su caracol Y allí fueron a matarlo Y allí fueron, y allí fueron Toribio Toribio, tiburón, tiburón Raya Toribio Allá estás Y el yanqui tiembla Allá estás Y el yanqui tiembla 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 Y tú duermes ¿Duermes o haces que duermes? Allá estás y el yanqui tiembla. Allá estás y el yanqui tiembla. Tiembla, tiembla, tiembla. Y tú duermes o haces que duermes. Había una vez un hombre, hombre de ciencia. Había una vez un hombre, un artesano. Había una vez un hombre, hombre de ciencia. Tiene 77 años de lucha en vida entera. ¿Y por qué usted ha dejado de ser todos sus nombres? Y una voz, un aliento, una mirada para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la patria. Por todas esas cosas y por muchas otras que no pueden encerrarse en jaulas de palabras y por qué para usted la dignidad del hombre es más alta que el paz, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Y a su nombre Jochimí puede ponerse en versos. A usted puede cantárselo como se canta al mar y a las montañas. ¿Por qué cantarle a usted, presidente, poeta, campesino, es cantarle a la tierra hermosa y atormentada de Vietnam? Que no tiene ya la forma de la vara de bambú con una cesta en cada extremo, sino la forma gloriosa de la única puerta por la que puede entrarse al mundo del futuro. Al compadre Juan Miguel no le pagan su coronal Y aunque no haiga de comer, lo mismo hay que trabajar Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Todo el día lo ha pasado, trabajando y sin chistar Por unos tragos de caña el pobre compadre Juan Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado El doctor y el comisario. El doctor y el comisario, siempre le hablan de la ley Que hay que respetar lo ajeno aunque no haiga de comer Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Como cueva de peludos, la aripuca de Miguel Qué fiero destino el suyo que nadie se acuerde de él Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz Mientras hay gataña y mate hay que agradecerle a Dios Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar Y la suerte del compadre pasó bien que ha de cambiar Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal Un día yo pregunté Abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté Abuelo, ¿dónde está Dios? Abuelo me miró triste y nada me respondió Abuelo murió en el campo sin rezo ni confesión Y lo enterraron los hijos, flauta de caña y tambor Y lo enterraron los hijos, flauta de caña y tambor Un día yo pregunté Padre, ¿dónde está Dios? Padre, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió Mi padre murió en la vida Al fondo del socavón Color de sangre minera Tiene el oro del patrón Color de sangre minera Tiene el oro del patrón Al tiempo pregunté yo Hermano, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo pregunté yo Hermano, ¿qué sabe de Dios? Hermano, vas con los ojos Y nada me respondió Hermano, vive en el monte Y no conoce una flor Sudor, malar y serpiente Y en la vida del leñador Sudor, malar y serpiente En la vida del leñador Y que nadie le pregunte Si sabe dónde está Dios Por su casa no ha pasado Tan importante, Señor Por su casa no ha pasado Tan importante, Señor Yo canto por los caminos Y cuando estoy en prisión Yo canto por los caminos Y cuando estoy en prisión Y oigo las voces del pueblo Que cantan mejor que yo Si Dios dirá por los pobres Tal vez sí o tal vez no Lo seguro es que el almuerza En la mesa del patrón Lo seguro es que el almuerza En la mesa del patrón Si hay una cosa en la tierra Más importante que Dios Y es que nadie escupa sangre Pa' que otro viva mejor Y es que nadie escupa sangre Pa' que otro viva mejor Poncho abierto sobre el alba La guerrillera Viene abriendo los caminos La guerrillera Clave rojo sobre el pecho Toda esperanza Ven y te estoy esperando Paloma blanca La guerrillera Tiene sangre en el alma Su bandera Su bandera es madera De las guitarras La guerrillera Tiene vidita Y sangre en el alma Canción de cuna Sus labios Dejaron lejos Los fusiles necesitan Su claro pecho Un alarido de lanzas Grita de buello La libertad Se hace novia De su pañuelo La guerrillera La guerrillera Tiene sangre en el alma Su bandera es madera De las guitarras La guerrillera Tiene vidita Tiene vidita Y sangre en el alma La guerrillera Tiene vidita Y sangre en el alma La guerrillera O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai Construí meu barraco de madeira Em cima deste morro Pra morar Vem um caldo Grilheiro de rasteira Querer meu barraco de roubar O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai Se o guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai Ao guerrillero nos vamos resistir Todo o povo daqui vai dizer E uma onda em geral vai partir Que botar o guerrillero pra correr O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai E o guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai Construí meu barraco de madeira Em cima deste morro Pra morar Vem um caldo Grilheiro de rasteira Querer meu barraco de roubar O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai O guerrillero vem O guerrillero vem O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai Construí meu barraco de madeira Em cima deste morro Pra morar Vem um caldo O guerrillero de rasteira Querer meu barraco de roubar O guerrillero vem Pedra vai de cima deste morro Ninguém sai Por que os pobres non ten A donde volver la vista La vuelven hacia los cielos Con la esperanza infinita De encontrar lo que a su hermano En este mundo le quitan palomita Que cosas tiene la vida Y zambita Por que os pobres non ten A donde volver la voz La vuelven hacia los cielos Buscando una confesión Ya que su hermano no escucha La voz de su corazón Palomita Que cosas tiene la vida Y zambita Porque los pobres no tienen En este mundo esperanza Se amparan en la vida Se amparan en la otra vida Como una justa balanza Por eso Las procesiones La pena Y las alabanzas Palomita Que cosas tiene la vida Y zambita De tiempos inmemoriales Que se ha inventado el infierno Para asustar a los pobres Con sus castigos eternos Y el pobre que es inocente Con su inocencia Y el pobre que es inocente Y el pobre que es inocente Y el pobre que es inocente Que cosas tiene la vida Y zambita Y para seguir la mentira Los llama su confesor Les dice que Dios no quiere Ninguna revolución Ni pliegos Ni sindicatos Que ofenden su corazón Palomita Que cosas tiene la vida Y zambita Señores y señoritas En esta gran circunstancia Voy a dejarles constancia De una traición infinita Que consumó la maldita Canalla del carnaval Contra la fuerza leal Y el cuerpo de cinco emblemas Que vivía los problemas De la razón popular Que vivía los problemas De la razón popular Hoy el mundo queda en duelo Y está llorando a porfía Por Federico García Con un doliente pañuelo No pueden hallar consuelo Las almas con tal hazaña Que luto para la España Que vergüenza en el planeta Haber matado Haber matado un poeta Nació de sus entrañas Haber matado un poeta Nació de sus entrañas Un río de sangre Corre por los contornos del mundo Corre por los contornos del mundo Y un grito surge Y un grito surge iracundo De todas las altas torres No habrá temporal que borre La mano de la injusticia Que con crecía malicia Profano al negro lumumba Su cuerpo se halla en la tumba Y su alma clama justicia Se oscurecieron los templos La luna y las centellas Cuando apagaron la estrella Más clara del firmamento Fallaron los instrumentos Por la muerte de Zapata Sentencia a la más ingrata Que en México se contempla Para alabar esta afrenta No hay agua en ninguna patria Para alabar esta afrenta No hay agua en ninguna patria Dejando voy peregrina Mi llanto de rosa en rosa Por Vicente Peñalosa Por Vicente Peñalosa De la nación argentina Banderas de popelina Pa recoger tanta sangre Que ningún viento desgarren Porque han de seguir flameando Pues Chile sigue llorando Pues Chile sigue llorando A Rodríguez y Recavarre Pues Chile sigue llorando A Rodríguez y Recavarre Aquí les vengo a decir Que mi canto no termina Pues la canalla asesina Ha sometido al país Se desangra nuestra tierra Y peligra el continente Se incendia la cordillera Un día once de septiembre Y Chile sigue llorando Y Chile sigue llorando A Don Salvador Allende Y el mundo sigue llorando A Don Salvador Allende Entre tu pueblo y mi pueblo Hay un punto y una raya Entre tu pueblo y mi pueblo Hay un punto y una raya La raya dice no hay paso El punto vía cerrada La raya dice no hay paso El punto vía cerrada Y así entre todos los pueblos Raya y punto Punto y raya Con tantas rayas y puntos El mapa es un telegrama Caminando por el mundo Se ven ríos y montañas Se ven selvas y desiertos Pero ni puntos ni rayas Se ven selvas y desiertos Pero ni puntos ni rayas Porque esas cosas no existen Sino que fueron trazadas Para que mi hambre y la tuya Estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya Estén siempre separadas Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo De un niño o de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común Haré la historia de un ser De otro mundo De un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver Con el curso de la vía láctea Es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta En el sol de una noche El penúltimo mes Fue de planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida O buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas O algo semejante Que fuera adorable O por lo menos querible Besable Besable Amable Amable Él descubrió que las minas Del rey Salomón Se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba la gente Pero las piedras son frías Y le interesaba calor y alegría Las joyas no tenían alma Solo eran espejos Colores brillantes Y al fin bajó hacia la guerra Perdón Quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe Sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra Era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida Y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi Se entre el humo y metralla Contento y desnudo Iba matando canallas Con su cañón de futuro Iba matando canallas Con su cañón de futuro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia, lo borre sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que sus informes le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no haya el modo de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que no sepa 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 que no se Mientras el llanto, con voz de templo, rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos, como mi llanto, y me he callado. Me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir, y corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, a cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta quemar el sol. Y hay que quemar el cielo, si es preciso, por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta quemar el sol. Y hay que quemar el cielo, si es preciso, por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Y hay que quemar el cielo, no puede más oír. Gracias.